Si volvieras a los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mi, estoy tan seguro que te encontrarías en tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti. Te he prometido, que te voy a olvidar, cuando has querido, yo sé que te da, somos heridos, así me dejas, sabiéndote mañana, si volvieras a los ojos atrás, lloras, lloras con tu vida, yo sé que es la vida que quieres, si no me acordarás, si no me acordarás, si no me acordarás, si no me acordarás, pues conmigo, conociste, si no me acordarás, 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 Gracias por ver el video.